¡Hola Scrafters! Bienvenidos a ScraftCrafty. En esta ocasión quiero enseñarles cómo hacer un calendario 2018. Necesitaremos de los siguientes materiales. Papel scrapbook o decorado, el descargable del calendario, cartón, dos argollas, perforadora, lápiz, pegamento, regla y cartulina. Lo primero que haremos es recortar todos los meses y hacerle un marco con la cartulina. Y en ambos lados ponemos el mes correspondiente. Y así nos tiene que quedar. Después hay que forrar los cartones de estas medidas. Hay que forrarlas de los dos lados. Después, con ayuda de una regla, haremos unas señales para hacer los orificios en el calendario. En este caso, yo puse despacio 5 centímetros de la esquina al centro de ambos lados. Y con la ayuda de la perforadora, hacemos el agujero. Y este mismo paso lo hacemos con todos los meses. Después pondremos una de nuestras hojitas encima del cartón, también para marcar los orificios y perforarlos. Después hay que armar de esta manera. Pondremos las dos piezas más grandes junto con el rectángulo más pequeño. Este será el soporte del calendario. Y con la ayuda de un pegamento líquido, uniremos las partes. Cuando esté listo, con la ayuda de la argolla, ahora sí juntaremos todas las piezas para formar nuestro calendario. Y listo. Así queda este calendario 2018 que nos mantendrá organizados a lo largo del año. Cada mes tiene un recuadro para escribir lo que tenemos que hacer en ese mes. Y en esta parte podemos escribir o poner post-its. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!